Ok, mi nombre es Simón de la Cerda, soy arquitecto y docente. En relación a mi experiencia con el Magister de Tecnologías Aplicadas a la Construcción de la Universidad Autónoma, para mí ha sido una excelente elección este Magister. Primero es porque tiene una metodología de conexión 100% online, lo cual me permite tener más eficiencia el tiempo que voy a invertir para aprender estos conocimientos y las mismas reuniones con mis compañeros que se hacen en esta plataforma, por ejemplo, en Microsoft Team, en cuanto a las tareas, los trabajos, los avances que hay que hacer en cada uno de los módulos, esa metodología es muy eficiente. Después que los profesores que nos imparten los módulos son profesores con arte, experiencia, con diplomados, magisteres y doctorados que trabajan en relación a cada uno de los módulos que imparten y realmente ha sido muy satisfactorio el alcance y el nivel que dan en cada uno de los módulos. Y en línea general, pienso que es una excelente decisión escoger este Magister y estoy sumamente contento, así que lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.